Humberto Álvarez, ahorita acabamos de escuchar estos dos temas, el muro que me estaba comentando aquí Humberto Álvarez que es un tema que tiene que ver con los grafitis, con los letreros, con los poemas que se escriben en los muros y que tiene que ver mucho con la cuestión histórica de los movimientos estudiantiles de 1968 que fue un movimiento universal porque pasó en todas partes, pasó en Berkeley, pasó en París que es probablemente el más mencionado, el de México es el más herido y pasó en Japón, pasó en Argentina, pasó en Inglaterra en Inglaterra eran muy bárbaros, estaban destruyendo bibliotecas, el de París también tenía sus contradicciones muy fuertes que cuando quisieron los estudiantes ir y destruir las fábricas, ahí ya el sindicato de los obreros dijo no, ya no, ahí sí no, los estamos apoyando pero ahí sí no nos metemos, de ahí sale el pan entonces fue un movimiento muy interesante, estaba Daniel el travieso al que el gran general de golf señaló como que era un judío, así como que le hizo, es un judío revoltoso y que no sé qué y entonces en una noche, me acuerdo en una plática de Elena Poniatowska que comentaba que todos los estudiantes salieron en la noche diciendo que todos eran judíos, que todos eran Daniel el travieso para apoyarlo, ese tipo de cosas que solamente los estudiantes en este tipo de movimientos logran hacer Exactamente, sí, de eso trata el muro también, de eso trata y Omasikmestil como te decía, pues es una pieza que hice para la voz de Eugenia León y reivindicando pues los cultos lunares antiguos y estábamos platicando un poco sobre el estilo etno, ¿no? Sí, 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 tu estilo etno-rock que es muy, muy específico porque tú sí metes canción, metes letra, metes el canto muy a tu estilo cuando lo que hemos conocido del etno-rock es más instrumental Mira, fíjate que el etno, este estilo, así como lo conocemos, como yo lo conozco de etno o etno-fusión o etno-rock fue creado en los principios de la década de los 80 por el maestro Luis Pérez y Sean Estli Sí, en el ombligo de la luna, ¿no? En el ombligo de la luna, es el primer registro En 1981, ese fue el primer disco en donde se fusionan los sonidos electrónicos, ¿no? Una guitarra con diferentes efectos y otros efectos sonoros electrónicos con los instrumentos clásicos mexicanos llamados comúnmente prehispánicos Sí Instrumentos indígenas Por primera vez se hacía esa fusión y eso se lo debemos al maestro Luis Pérez que es una personalidad en eso, ¿no? Es un investigador, es una persona además muy querida, ¿no? Es un gran artista, un gran músico, con un gran talento y desafortunadamente él no fue tan famoso como otros que se robaron ese término de etno porque él hizo su carrera fuera de México o sea, él hizo su carrera fundamentalmente en Los Ángeles y en Las Vegas porque estuvo muchos años como músico de planta en el Siglo Soleil y después pues grabó con mucha gente allá en la escena de Los Ángeles, ¿no? Con John Anderson de Yes, Stunzampara Sí, ese es como uno de sus grandes discos, ¿no? Haber grabado con John Anderson, el gran John Anderson Y con Andreas Wollenweiler, ¿no? Un gran artista y muchos otros artistas Ah, también con Wollenweiler, el famoso de la música de New Age, ¿no? Es el de los principales que da a conocer este tipo de música Mira, tenemos aquí ya unos saluditos que nos están poniendo Nos pone Daniel Mandujano Saludos, Neorama, super programa, muchas gracias Adriano Martínez también nos dice Chidas las rolitas, felicidades Felipe Rendón, muy buen programa de calidad Felicidades, conductora, muchas gracias De datos que a veces se nos olvidan, ¿no? Felicidades y buen inicio de año Sí, también preguntan por ahí si tengo discos Sí, pues tengo muchos discos, están a su disposición De hecho, ahorita estás sacando otra vez El Masi Mesli, La Luna Llena Sí, 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 sale una nueva edición Sería ya la segunda edición de este disco Y tiene dos bonus tracks nuevos, inéditos Ajá, este, y sí, ya en estos días ya está, se está empezando a distribuir Y yo quiero darle el dato a nuestros radioescuchas Claro Que pueden encontrarme en mi sitio web, que es mi nombre HumbertoAlvarez.com Y ahí podemos hacer contacto por si quieren también conseguir discos De mi discografía, con mucho gusto ahí este Nos podemos conectar, HumbertoAlvarez.com O si no, en el Facebook, todas las redes sociales También estoy con mi nombre, Humberto Álvarez Ahí me pueden encontrar Muy bien Oye, pues lo que acabas de decir Deja el señalamiento Durante mucho tiempo y para mucha gente Incluyéndome yo El responsable del etno rock De llevarlo incluso al extranjero Fue Jorge Reyes ¿Él sería el gran ladrón de este concepto? Sí, sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es que quizá la palabra sea un poco fuerte Pero la verdad es que sí Ya sabes que dentro de los medios artísticos Hay muchos robos El robo de conceptos El robo de ideas El robo de proyectos En fin, hay muchos robos Y hay mucho charlatán, ¿no? En el caso del maestro Luis Pérez Como te digo, es un músico con una profesión Realmente impecable, ¿no? Una carrera impecable Que es un músico con una gran formación musical No, y el ombligo de la luna Esa suite que dura, ¿qué? Que hace casi 20 minutos Es una obra de arte, ¿no? Sí, en realidad Él hizo muchos discos Pero te digo, todos esos discos están más bien Ahorita ya los están empezando a distribuir en México Pero los grabó en Estados Unidos De hecho, este del ombligo de la luna Ya en cualquier parte se puede conseguir Ya es más fácil conseguirlo En las librerías ¿Qué le llaman? ¿Con Ducal? ¿Educal? ¿Algo así? ¿Educal? Sí, y también está En Misab Y en varias tiendas, ¿no? Se puede conseguir Por otro lado, también están Las investigaciones del maestro Antonio Cepeda Que él no hacía fusión Nunca hizo fusión Más bien, él tocaba Y siempre ha tocado Los instrumentos mexicanos Indígenas Tal como son ¿No? Sin hacerles de Sin meter sintetizadores Nada de eso Ni nada de eso Pero entonces yo sí Porque siempre fui Tecladista de sintetizadores Entonces yo sí hice la fusión también En mis discos, ¿no? El primer disco que yo grabé En este sentido Fue Malina al Xochitl Danza y canto lunar Así se llama Y fue en 1992 Ah, y por cierto Vi el video Está muy padre Bueno, hay un video en YouTube Con el tema Probablemente Las escenas no sean tuyas No sé Pero la música está padre Hay varios videos Que yo he subido En mi canal de YouTube De ese disco Y de los otros discos Que hice también El primero es Malina al Xochitl El segundo es Copil Y el tercero se llama Teonanacat A mí me da la impresión De que tú Utilizas una especie Así como de ¿Cómo le llaman a esto? Lo que hacen Ay De que De repente Eres como muy sobrio En tu manera de tocar Pero Metes detallitos Allí interesantes Así Mira Mi formación Como compositor Tiene mucha influencia De el estilo minimalista Eso minimalismo Eso era lo que Yo te quería comentar Y Bueno Yo Yo crecí Y estudié Con eso ¿No? Con la influencia De grandes compositores Como John Cage Los polacos Vito Luptoslavski O Jorgi Ligeti O Muchos otros compositores Filiq Glass Filiq Glass después Mucho después ¿No? Primero Y probablemente El más conocido ¿No? Sí Es el más conocido Pero en mis tiempos Estaban más bien Este Los primeros Minimalistas Que fueron Desde Ravel Eric Satie Ajá Y luego Pues estaban Este Ah pues podría ser Debussy también ¿No? En algún sentido Un poco no Eso sí hay influencia Un poco Incluso en MCC Hay una cosa Un poquito De Debussy ¿No? Ajá De De mis teclados Porque yo era tecladista Yo estudiaba clavecín Y era pianista Porque mi padre Había sido pianista Entonces yo crecí con eso Sí, de hecho En el disco Hay una foto Donde estás Completamente Rodeado De Teclados De los teclados Síntesis Sí Como si fueras Este Evangelist ¿No? Ya nada más te faltaba Ese estudio ¿Cómo le puso? Tiene un nombre Nemo ¿No? En Grecia Sí Bueno Yo vengo de ahí Entonces sí Los teclados Para mí Era lo más importante ¿No? De ahí me pasé Al acordeón después Oye Pero tú Este trabajo De los teclados Tú lo Tú lo hiciste Prácticamente En los ochentas Sí En los ochentas Ajá Ah En su disco Que se llama Vuelta a la izquierda Prohibida en revolución Luego grabé Con Una Compositora De Mérida Que tenía Canciones infantiles Margarita Robleda Entonces yo le hice Los arreglos De manera barroca Sí En ese estilo barroco También grabé Con ella Un disco Luego grabé En Un disco De Eblen Macari Los sintetizadores Los teclados Ah También muy buen músico Y luego grabé Con MCC Ya en ochenta y tres En ochenta y cuatro En ochenta y cinco Grabé con Casino Shanghai Ajá Es el famoso disco Que El famoso disco De Casino Shanghai Ajá En el cual tú tuviste Pues tus diferencias ¿No? Ya no estuviste Que así como tan No era mi proyecto Simplemente Más que nada Era una cosa Accidental Nos íbamos a presentar Como un performance Íbamos a hacer un performance En el legendario Bar el nueve Como lo que había hecho El Capitán Pijama Como México Exactamente Exactamente Sí Siempre se presentaban Ahí grupos de rock Muy underground O performance De diferentes artistas Como el Capitán O el Doctor Fanatic O Mario Lafontaine Con su personaje María Bonita Ajá Este De cada dos En fin Grupos de la De la línea Más underground De México Del México underground De los ochentas ¿No? Por ahí estaba Ily Godzilla Ily Bleeding ¿No? La gente De Size Este Muchos grupos Muchas Muchas agrupaciones Entonces nosotros Nos íbamos a presentar Simplemente Como un performance Pero resultó Que estaba ahí En el público Chela Brani Fijuan Navarro Que estaban haciendo Comrock Que era una compañía De discos Con grupos mexicanos Y les gustó mucho La banda Les gustó mucho El proyecto Y nos dijeron Que ellos querían Hacer un disco Con nosotros Que firmáramos Un contrato Y que estuviéramos Con ellos Entonces pues así fue Entonces sin querer Nosotros de repente Ya estábamos Firmando un contrato Para hacer un disco No habíamos Pensado que íbamos A grabar un disco Ajá Ni siquiera que íbamos A hacer un grupo formal Era nada más Ese día Que además Casino Changay Resultó ser El Dark Way Y el New Way Mexicano Un clásico No mexicano Muy específico Y la voz de Ulaluma Ulaluma Sí Sí yo siempre Tengo problemas Con Ulaluma Ule Ula Ula Nada más Como si fuera un ule Y bueno Yo tengo un tirano En este programa Sí porque Que llegamos Al segmento musical De intermedio Por X y por Y Se empieza a ir La hora Y este Pues Ahorita nos vuelves A repetir Donde pueden conseguir Tus grabaciones Esta primera grabación De Malinal ¿Cómo decías? De Malinal Xochitl Ajá ¿Ese se puede conseguir Contigo directamente? Directamente conmigo Porque ya no hay En el mercado O sea son discos Que cuando se acabó La compañía de discos Pues dejaron De producir Los discos ¿No? Entonces Como también era Una producción mía De un servidor Pues yo me quedé Con esos masters ¿No? Y entonces yo tengo Los masters De esas grabaciones Que son Malinal Xochitl Copil Y Teolanacal Y la recopilación De esos tres Sería Oma Sigmestre Muy bien Bueno pues para nuestra audiencia Pues les cabe Decir que Todavía nos falta Otro programa Con el maestro Humberto Álvarez Para hablar De otro proyecto Muy interesante Que fue Sangre Azteca Aparte de De la otra música Que estás haciendo Con cuarzos Que forma parte De Los cuencos Los cuencos Perdón Que tiene que ver Con tu sonoterapia Este disco Lo vas a sacar Bajo el sello De Terraza O vas a ser Independiente El disco De Masic Mestli Si sale Con Terraza Records Ah perfecto Muy bien Bueno pues vamos A despedir El programa Porque ya estamos En Y los temas Son bastante Largos Hay una cosa Que me queda Este Estabas comentando De la música De tu papá A ti te ha Ha salido La curiosidad De grabarlos En algún momento De hacer Tus propias grabaciones Con las canciones De tu papá Digamos Hacer una selección De esas canciones Que a ti te gustan Si Cuando se cumplieron 45 años De la muerte De mi padre Del Tío Orminio Si surgieron Muchas ideas En ese sentido Pero tu sabes Que todo es Como la sección amarilla Tiempo Dinero y esfuerzo Claro Entonces lo que necesitamos Más bien Sería como una beca O un apoyo Oficial Por parte de No sé La Secretaría de Cultura Por ejemplo Se me ocurre El Fonca El Fonca Exactamente Para poder hacer Un disco Y hacer una producción Con los temas De mi padre Ah muy bien Sería muy padre Muy interesante Que eso sucediera Y bueno Pues vamos a terminar Este programa Ya aquí tuvimos El gusto De estar con Humberto Álvarez Ya sabes Esta es tu casa Muchas gracias Ya sé que se quedan Muchas cosas En el aire Pero el tiempo Es tirano Y bueno Vamos a escuchar El tema De MCC Soneto Que es un poema Que escribió Un muchacho Un chico De nueve años En ese entonces Tenía nueve años Julián Estrada Y entonces A mí me gustó Mucho su soneto Se me hizo muy padre También poder reivindicar El arte Hecho ¿No? La literatura Infantil Hecha por Niños ¿No? Y ponerle entonces Música Ah muy bien Y también vamos a escuchar Bueno espero que nos dé el tiempo Teico Fase de la luna Teico está bien pronunciado Teico sí Es una de las fases de la luna Ah muy bien Bueno pues Muchas gracias Humberto Álvarez Esta es tu casa Y esto ha sido Unorama Por el día de hoy Vamos Con estos temas